Regreso a mi gallo tuerto de la horrible sepultura Regreso a mi gallo tuerto de la horrible sepultura Tanto que lloró la viuda, esa amarga de templura Tanto que lloró la viuda, esa amarga de templura Aquí estoy de nuevo, va a seguir gozando Aquí estoy de nuevo, va a seguir gozando Regreso a mi gallo tuerto de la horrible sepultura Regreso a mi gallo tuerto de la horrible sepultura Tanto que lloró la viuda, esa amarga de templura Tanto que lloró la viuda, esa amarga de templura Aquí estoy de nuevo, va a seguir gozando Aquí estoy de nuevo, va a seguir gozando Tanto que lloró la viuda, esa amarga de templura Aquí estoy de nuevo, va a seguir gozando Aquí estoy de nuevo, va a seguir gozando Aquí estoy de nuevo, va a seguir gozando Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento na' Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento na' Ay, ay mamá Ay, ay mamá No es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Na, 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 na Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Me gusta bailar con Pepe, porque la sabe apretar Me gusta bailar con Pepe, porque la sabe apretar Me gusta bailar con Pepe, porque la sabe apretar Me gusta bailar con Pepe, porque la sabe apretar Me gusta bailar con Pepe, porque la sabe apretar Me gusta bailar con Pepe, porque la sabe apretar Me gusta bailar con Pepe, porque la sabe apretar Me gusta bailar con Pepe, porque la sabe apretar Me gusta bailar con Pepe, porque la sabe apretar Me gusta bailar con Pepe, porque la sabe apretar ¡Suscríbete! 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 Sé que tú me quieres, que tu vida solo ha sido para mí Ya lo sé papi, ya lo sé, ya yo me siento feliz Sé que tú me quieres, que tu vida solo ha sido para mí Ya lo sé papi, ya lo sé, ya yo me siento feliz Vamos nene mío, que la vida es corta Vamos cariñito, a bailar chacha Sé que tú me quieres, que tu vida solo ha sido para mí Ya lo sé papi, ya lo sé, ya yo me siento feliz Sé que tú me quieres, que tu vida solo ha sido para mí Ya lo sé papi, ya lo sé, ya yo me siento feliz Sé que tú me quieres, que tu vida solo ha sido para mí Ya lo sé papi, ya lo sé, ya yo me siento feliz Vamos nene mío, que la vida es corta Vamos cariñito, a bailar chacha Sé que tú me quieres, que tu vida solo ha sido para mí Ya lo sé papi, ya lo sé, ya yo me siento feliz Ya lo sé papi, ya lo sé, que tú me quieres, que tú me adoras Ya lo sé papi, ya lo sé, que tú me quieres, que tú me adoras Ya lo sé papi, ya lo sé, que tú me quieres, que tú me adoras Ya lo sé papi, ya lo sé papi, ya lo sé, que tú me adoras Gracias por ver el video 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 Así, así, así nomás Baile en blanco, baile en negro Así, 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 así nomás Rumba, rumba sabrosona Rumba de la patria mía Todos, 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 todos la bailamos Echando, echando, echando pie como él Rumba, rumba sabrosona Rumba, 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 r Ay, yo no sé lo que a ti te pasa, porque tú eres tan majadero Escúchame cariñito, vente conmigo a bailar No seas tan caprichoso, ya lo sé, lo te van a matar Porque tú quieres mi cariñito, que yo me quede solita en casa Ay, yo no sé lo que a ti te pasa, porque tú eres tan majadero Escúchame cariñito, vente conmigo a bailar No seas tan caprichoso, ya lo sé, lo te van a matar No me quemas la playa, no me da cariñito Porque tú conmigo eres malo Porque te quiero muchísimo Porque No seas tan caprichoso, ya lo sé, lo te van a matar No seas tan caprichoso, ya lo sé, lo te van a matar No seas tan caprichoso, ya lo sé, lo te van a matar No me das un besito No seas tan caprichoso, ya lo sé, lo te van a matar No seas tan caprichoso, ya lo sé, lo te van a matar No seas tan caprichoso, ya lo sé, lo te van a matar No seas tan caprichoso, ya lo sé, lo te van a matar No seas tan caprichoso, ya lo sé, lo sé, lo sé, lo sé ¡Gracias! 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 Quiéreme, adórame, deséame Quiéreme, adórame, deséame Mira que yo solo quiero ser tuya Solo tuya y de nadie más Porque presiento que tú y yo juntitos Viviremos con felicidad Quiéreme, adórame, deséame Quiéreme, adórame, deséame Mira que como yo te estoy queriendo Nadie quiere con tanta verdad Comprende bien lo que por ti yo siento Y no pierdas tu oportunidad Tu oportunidad no la pierdas Tu oportunidad, tu oportunidad No la pierdas, tu oportunidad Vaya papacito, quiéreme Peguando la perla, piedadame, deséame Qu预vanta, piedade en el árbitro ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!